Las alusiones a la Operación Ópera han tenido un pequeño paréntesis durante las interpelaciones de coalición por Melilla. El principal grupo de la oposición ha comenzado criticando la política de inmigración que viene realizando la delegación del Gobierno, con problemas por resolver, como la necesidad de más agentes o la falta de seguridad en tierra de nadie. Por ello, ha abogado por crear una comisión en el seno de la Asamblea que permita a todos los grupos que la conforman realizar propuestas y elevar una voz única al Gobierno de la Nación respecto de las necesidades que Melilla tiene en esta materia. El Grupo Popular ha mostrado su disconformidad con esa visión crítica de los cpemistas, a los que ha replicado que la única voz que existe es la del presidente de la ciudad. Dice usted también, y confunde cuando dice que la voz única la tenemos. No, usted está confundiendo, señor Marín, probablemente, voz única con pensamiento único. El pensamiento único del Partido Popular es el que dice nosotros tenemos las soluciones. La voz única de la Asamblea es que el presidente, efectivamente, de todos los ciudadanos melillenses, pueda decir en cualquier otro foro del Gobierno central que hay un acuerdo de todos los partidos políticos en asuntos de frontera donde pensamos que hay que incrementar la plantilla. Usted habla de participación. Por supuesto, el Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla nunca ha negado participación ni a los grupos de oposición ni a ningún colectivo. Lo que sí decimos y reiteramos es que cuando usted habla que debemos ir y trasladar al Gobierno central reivindicaciones con una voz única, esa voz única existe, porque esa voz única representa el presidente de la ciudad, que es el presidente de todos los melillenses. Los cp-mistas han invertido su segunda interpelación en recordar al presidente Imbroda el compromiso que asumió en el Pleno de Debate de los Presupuestos Generales de la Ciudad para este año. A Berchan ha puesto sobre la mesa que, si bien es cierto que su formación votó a favor de estos presupuestos, el Gobierno aún no ha puesto en marcha el Plan de Empleo Especial para 700 personas que pertenecen a familias con todos sus miembros en paro. Y decía el presidente del Gobierno, el presidente de la ciudad, en acta de Pleno, yo me comprometo con ustedes y este grupo se compromete y el Gobierno a que este año arrancaremos un plan extraordinario de 7,5 millones de euros. Arrancaremos durante el 2013. No le hagan ustedes caso a los de atrás, créanos a nosotros que somos gente seria, somos gente responsable y así lo han entendido los melillenses durante muchos años. Y por lo que veo, lo van a seguir entendiendo mucho más porque aquí estamos nosotros. Para sorpresa de los cp-mistas, el Ejecutivo ha asegurado que sí va a emprender nuevas acciones generadoras de empleo, pero no la comprometida en esa sesión plenaria. Ahora mismo, ya sabe usted que está pactado con la CEME, con los empresarios y demás, una nueva modalidad de Plan de Empleo, que esa sí tiene bastante virtualidad y sí esa tiene mucho sentido, mucha sensatez, porque ahí sí vamos a fomentar y vamos a ayudar a la pequeña, mediana empresa de la ciudad de Melilla, que es 200 empleados durante 12 meses en la empresa, que ellos nos lo han demandado. Ya tiene usted ahí 200. Tenemos los 50 titulados de educación infantil, evidentemente también están en ese dinero, que también lo hemos hecho, no solamente por ayudar a la educación, que también, sino para que haya 50 personas con un sueldo digno en la ciudad, también. Más otros 150 de jóvenes, que se está trabajando ahora mismo un plan para arrancarlo en promesa, y otros 200 ya con carácter general. Ahí, más o menos, estaremos hablando de unas 500 personas. Esto, la pretensión de este gobierno es arrancarlo y ya estamos trabajando para que en el mes de diciembre estén trabajando. No me engañe usted, señor presidente. Y se lo digo en tono jocoso, porque, mire, cuando nosotros estamos aquí, hacemos propuestas y se formulan las propuestas con dedicación, con trabajo, con sensibilidad. No se puede, al final del camino, decir que lo que se habló es ahora el conjunto de cachitos que me coge usted, de todos los trabajadores, para decir esto y esta. No, no. Nosotros hemos acordado, y los merillenses lo saben, un plan extraordinario antes del 31 de diciembre con 7 millones y medio de euros. Inbroda, haciendo uso del último turno de palabra, ha replicado aludiendo a un proverbio chino que dice, el gato, da igual que sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones.